Estaba por acá caminando en obelisco y encontré unos chicos. Ellos son de Brasil. ¿Qué hacen acá chicos? ¡Hola chicas! Estoy aprendiendo la corea de siete chiquititas. ¡Qué bárbaro! ¿Ya aprendiste algo de las cositas? Algunas cositas. No sé hablar mucho, pero... A sentir chupaché. A soñar chupaché. A creer chupaché. A cantar chupaché. ¿Y vos qué haces acá? Yo estoy procurando algunas cosas. ¿Como qué? Estoy conociendo la ciudad. Estoy aprendiendo a hablar el español mejor que antes. Y estoy aprovechando para descubrir más cosas al respecto de chiquititas. ¿Y vos chicos? ¿Qué haces acá? Estoy de compañía con algún brasileño medio maluco. ¿Él es medio maluco? No, mucho. Muchísimo. ¿Se llamó de maluco? No hay problema. ¡Mire! ¿Qué es eso? ¡Qué hermosa! ¡Nada del cielo! Camila Bordonabe, ¿dónde estás? Cristiana Lopipazo. Camila C. ¿Estás? Voy a conocer Felipe. ¿Dónde está Felipe? No está acá. No está. Felipe está en el teatro. Ah, sí. Vamos a conocer Felipe en el teatro. No está en el granja. No está en el granja. Pero está bueno. Ay, va, mi chica, suave. Es maluco de verdad. ¿Qué más te gustó por acá? Rewey. Rebeelde. Rebeeldewey. Rebeeldewey. Caipira. Caipira. De nuevo. Rebeeldewey. 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 Bueno. Fica, está la hora de pegarmos nuestro... ¿Ya llegó la hora? ¿Llegó la hora? Sí, sí. ¿Llegó la hora de...? Vamos. Vamos. Para mí tenemos... Ainda tenemos 20 minutos. ¿Cuál? Acá. Ah, sí. ¿Podemos hablar más un ratito? Un ratito. Ratito. Nosotros podemos hablar bastante más acá. Acerca de obelisco. 20 minutos es... ¿Es que conocieron ya? Chiquititas. ¿Lo que ya conocieron por acá? El Burger King. Burger King. Ah, está acá. Acá... McDonald's. Ah, nosotros conocemos... Conocimos. Chiquititas. Conocimos. La Casa Rosada, la Capilda, Avenida de Mayo... Mayo. De Mayo. De Mayo. Sí. Solo no conocemos el Lincoln de Luz. No... No encontraron el Lincoln de Luz. No encontraron el Lincoln de Luz. No encontraron su chiquitita, no la ven así. Pero... No encontraron todavía. Es su mejor partecita. No, no todavía no. No. Pero vamos a encontrar el pecho de la armonía. 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 Sí. Hay una paloma alí. Así. Aquella... está descansando. Miren Está muerta No, no es así No hay eso Chica, vamos a acelerar el video, ¿no? Ok, entonces despidan de la cámara Chau Buenas tardes Hasta luego